Cuando se generó para nadie un secreto, a mí me agredieron el día sábado, alrededor de 10 personas. El día martes yo tuve una audiencia en tribunales, el Ministerio Público presentó unas pruebas, el ente auxiliar, la policía auxiliar, es decir, el CICPC, recaudó unas pruebas y un grupo de muchachos que estaban en el mismo lugar en donde yo me encontraba, es decir, en un hotel, no estaban ni rumbeando en Prevo, allá en Valencia, no estaban ni rumbeando en una discoteca, estaba en un hotel. Cuando me vieron, y eso lo dice la muchacha cuando la entrevistan, cuando el juez le pregunta, pero ¿qué fue lo que le pasó a usted? Y decía la muchacha, yo no sé qué fue lo que me pasó, me volví loca. Lo vi y me nublé. Y es la pregunta que uno hace, ¿por qué se nubla una persona? ¿Por qué se vuelve loca a otra persona cuando ve a otra persona? Yo les tengo que decir, yo vi a Luis Florido ese mismo día, estaba en el mismo hotel, y yo no fui, me volví loco, ni me nublé y dije voy a pegarle a Luis Florido. Si quieren le preguntan a Luis Florido, nos saludamos como caballeros. Ahora bien, yo no hubiese querido ver a esos muchachos, porque a mí me tocó como víctima, enfrentarlos en tribunales, yo hubiese querido ver a un Julio Borges, a un Freddy Guevara, porque ellos son los artífices del odio, no estos muchachos. A estos muchachos están privados de libertad. Sí, Javier Alamadrid, sí, Franklin Virgues, ya llamaste a la familia a preguntarle por el costo de los abogados. Ya llamaron para solidarizarse con los muchachos, ya preguntaron qué es lo que están pasando los muchachos. Los están tratando bien, eso sí, yo me percaté de eso. Los familiares han estado pendientes de ello, pero ustedes que están desde el exterior, porque los precursores del odio dentro de la sociedad venezolana son un satélite externo, que dicen vamos a matarlo. Ahí están publicando mi teléfono, yo les puedo mostrar todas las llamadas. Te vamos a matar, te vamos a psiquitrillar, etcétera, etcétera, etcétera. Te vamos a picar en pedacitos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para convertirnos en un muro de contención del odio. Y si mis golpes, y si la agresión, verdugo no pide clemencia, ¿verdad Franklin Virgues? Si mi agresión sirve para que esto acabe, yo no bajaré tranquilo al sepulcro, como diría Bolívar, pero yo sentiría que hice un aporte a la sociedad, a pesar de los golpes a mi familia y a mí. ¿Saben por qué? Porque esa gente, que ahorita me está escribiendo en redes sociales, que le escribe a Mango, que le escribe a La Negra, que le escribe a Madroñero, que le escribe a Ricardo, o que le escribe a todos los chavistas, que dicen muy bien, pero había que tener un bate y partirle la cabeza. No había que golpearlo de esa manera, había que matarlo. Hermano, y aparte de eso, todas esas personas que escriben eso, tienen una virgencita y tienen una imagen de Jesucristo en su perfil de redes sociales. Vaya hipocresía, ¿no? Diría Voltaire, puedo estar en desacuerdo contigo, pero haré absolutamente todo lo posible para que tú puedas expresar tu opinión, enciclopedista francés. Y si mi agresión sirvió para generar y sentar un precedente por parte de un ministerio público ligado a los altos intereses, no a los intereses de Pedro, a los intereses de la mamá Orlando Figuera, a los intereses de la víctima, ¿qué hubiese pasado si estuviese Luisa Marbelia en el ministerio público? No hubiese pasado nada. ¿Ustedes vieron que con tantas cámaras que habían, metieron preso a alguien en el CCCT? Metieron preso a alguien cuando confundieron con la mujer, con la esposa, a Marlinda, desde acá mi abrazo, Marlinda y a Winston, que estaba cumpliendo años en estos días, 44 ruedas, creo. Bueno, preguntaron, ¿hay alguna persona agarrada por eso? En mi caso, pudiésemos decir, también por la insistencia de uno de que ya bastaba, de que había que sentar un precedente legal, de que había que crear jurisprudencia, de que había que hacer una, bueno, un análisis hermenéutico del texto jurídico, del código penal, porque esos muchachos tienen tres cargos. Súbele esa canción, súbele un poquito. Súbele, súbele. Calma, pueblo. Se comieron la luz también, ¿oyeron? Diciéndole a un niño gay de siete años, desde la radio. Esta semana es de justicia. ¿Ah? Tres delitos. Instigación al odio. Artículo 256. Agavillamiento. ¿Y cuál es el otro? Lesiones leves. Lesiones leves. Los que son abogados sabrán. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo tentó yo, porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Tres delitos. Feola Cruz, ¿fuiste a visitar a los muchachos? Como así no visitaron a los muchachos de la Isabelica, mango. Hermano, así mismo es. Este pana estuvo conmigo, ¿oyeron? Defendiendo la lealtad, la dignidad. Porque nosotros no nos rajamos, nos pueden estar cayendo diez, pero si tenemos dignidad, hermano, la vamos a defender. Nosotros no estamos siendo delincuentes. Ah, ¿no te gusta el sarcasmo? Ponte almohaditas. ¿No te gusta la palabra? Para mí me gusta la palabra. Y por eso me formé. Si les digo, ¿con quién me formé? Desde Volteir para abajo. Desde Cortázar, desde Gabriel García Márquez, desde todos ellos que me enseñaron que a través de la palabra podíamos cambiar un mundo. Ustedes con su odio no van a cambiar nada. Ahora bien, cuando una persona quiera pegarle a un chavista, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que se van a recordar que hubo una vez un precedente. Y que van a seguir viniendo, porque es la postura de la Asamblea Nacional Constituyente y del Ministerio Público. Mi abrazo, bueno, mi reconocimiento al trabajo del Ministerio Público, a los trabajos de los tribunales. Al 6CPC. Al 6CPC. Mi reconocimiento. Se tienen que acabar los delitos de odio, hermano. ¿Qué pasa si yo hubiese tenido una pistola? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado? Estuviéramos contando ahorita muertos. Menos mal fui yo. Ah, recibí coñazo, sí. Ah, recibí coñazo. ¿Y qué? ¿Qué te quedó a ti? ¿Qué le quedó a esos muchachos? No les quedó nada. Que yo no tengo miedo. Calma, pueblo, que quiero hoy yo. Pero ya basta. Dentro de unos meses se olvidan de ellos. ¿Ya se olvidaron de ellos? Pues, pasarán unos días, pasarán unas semanas y se olvidarán de ellos como los muchachos. Los héroes para algunos que golpearon a Pedro Carvajalino, porque son unos héroes supuestamente. No, hay que hacerles una estatua. Hay que hacerles una estatua. Algunos que siguen incitando precisamente el odio. Y, Pedro, hay una reflexión allí. Ah, bueno. Buenas noches ante todo. Disculpen que no los muros hayan saludado. Precisamente eso. Un poquitico, ayúdame un poquitico. Algo que tiene que ver con... ...la injusticia. Si estuve en esa cara, señora fiscal Luisa Marbelia... No, hubiese salido yo preso. ...los culpables, los incitadores, fuéramos nosotros. Esto lo digo a nivel de que... ...mi pana Tarek, William Sack, mi abogado. Fue nuestro abogado en los años 80, en los 90, nos defendió bastante. Él sí sabe de derechos humanos. Porque él viene de la lucha social. Él viene de la base social. Él viene de esa lucha revolucionaria. De cuando se violaban derechos humanos en este país. Yo perdí la confianza en fiscalía hace rato. Yo la perdí. Y la perdí... ...porque en varias oportunidades nosotros denunciamos... ...situaciones de ataque físico en contra nuestra. De ataque psicológico contra nuestra familia a través de las redes sociales. De publicación de las direcciones, cuentas... ...y lo que hacían la vida de nuestras familias y todo eso... ...para atacarnos a nosotros a través de cuentas de redes sociales. De perspectiva. ...por parte de estos sectores que tienen la maquinita del odio. Lo denunciamos en varias oportunidades. El Ministerio Público nunca se nos escuchó. Tengo fe que este Ministerio Público, con la acción que acaban de tomar con el compañero Pedro Calabalino... ...y el 6PC, la Delegación de Valencia, yo quiero mandarle un saludo a toda esa gente de la Delegación de Valencia... ...que trabajó en esta investigación... ...en menos 24 horas... ...de estas personas. ...y el 6PC, la Delegación de Valencia... ...yo tuve la oportunidad, Pedro... ...lo voy a confesar aquí públicamente... ...de conversar... ...con algunos familiares de estos muchachos... ...que te golpearon... ...seguidores del chavismo. ...el papá de él, de uno de los muchachos. La mamá, el papá, los hermanos, algunos tíos de ellos... ...a mí me ha dado dolor. ...porque cuando yo estuve preso... ...mi mamá... ...sufrió bastante. En las condiciones que nosotros tuvimos detenidos... ...en los 80 y en los 90... ...mi madre sufrió mucho. Mi familia le sufrió mucho, Pedro. Fue... ...algo que yo digo que... ...lo que sufre una madre... ...cuando un hijo comete un error... ...o cuando un hijo está luchando... ...por una causa. Pero ¿sabe qué es malo? Cuando le siembran el odio a una persona... ...y esa persona después se arrepiente... ...con todo... ...lo que le viene ahora. Un proceso jurídico... ...un proceso... ...poco agradable... ...para los familiares. Yo con esto que está sucediendo... ...nosotros no nos regocijamos de odio... ...no somos revolucionarios... ...el revolucionario no pide... ...mándalo y fusílelo en el paredón. Vamos a buscarlo y lo desaparecemos. ...solo estamos exigiendo... ...justicia. Justicia. Porque bastante que se nos ha perseguido a nosotros... ...y se nos ha atacado. Bastante que el Ministerio Público... ...cuando nosotros hemos ido a denunciar... ...a quién es un... ...nos engavetaban la investigación. No nada más eso, pero sino que nos han tratado como imputados... ...nos han maltratado. Cuando estaba Luisa Marbelia. Cuando estaba Luisa Marbelia. Ahora, camarada Tare William Sá... ...ojo con esto, que es esta información que le voy a dar. Sería interesante revisar... ...algunos números de cédula... ...algunos compañeros, camaradas que están en las calles en este momento... ...activistas sociales... ...que tienen procesos abiertos. ...que tienen procesos abiertos. Están hasta solicitados. Porque le sembraron expedientes, le crearon expedientes. Porque ellos decían que en cuatro meses, en los meses venideros... ...este gobierno caía. Y ya se tenían algunos expedientes. Ojo, Fiscalía creó situaciones de imputar a personas... ...los pusieron solicitados sin el debido proceso de investigación. Y de eso tenemos pruebas. Son activistas sociales. Y son puros activistas sociales, por lo general, de consejos comunales... ...de colectivos organizados... ...de movimientos revolucionarios, de movimientos campesinos... ...que han sido atacados, sobre todo... ...por la jurisdicción... ...del Ministerio Público y de los tribunales... ...que tienen que ver con la situación campesina... ...que han perseguido líderes campesinos... ...como no lo han podido eliminar físicamente... ...los ponen solicitados. Y en eso juega un papel... ...cuerpos policiales y Fiscalía. La persecución contra los dirigentes sociales... ...los dirigentes campesinos que han puesto solicitados... ...en el caso de mi persona... ...en la Fiscalía... ...aparecía solicitado de un caso de los años 80. Ah, no, te tengo una noticia. De los años 80, un caso que fue cerrado. Te tengo una noticia. Ah, entonces aquí... ...lo más bravo de todo esto... No, no te lo traje, no te lo traje... ...pero espérate... ...te acuerdas que... ...tú sabes que, a Mango... ...una vez íbamos yendo para la casa... ...y lo para la Policía Nacional... ...la Policía Nacional... La Nacional, la Policía Nacional... ...se fue hace como tres años... ...con un amigo nuestro que se llama Revilla... ...dos años, dos años... ...dos años, que se llama Revilla... ...que está en el 6CPC... ...trabaja en el 6CPC... ...y agarraron a Mango y dice... ...no señor, usted está solicitado... ...pero por qué casos, no... ...eh, robo, hurto, terrorismo... ...de todos. ...años 80. Aparecen expedientes por todos. Bueno, te tengo una noticia... ...Revilla, me entregó una carpeta... ...eso es lo que se me quedó en la casa... ...porque, claro, ya esos casos... ...ya Mango había... ...bueno, ya Mango... ...este, no, o sea, ya te excluyeron del CIPOL... ...porque es que tú no tenías nada que pagar ahí... ...es que yo prescribí... ...esos delitos prescribieron... ...esos delitos prescribieron... ...pero es que no es nada más eso... ...no es nada más eso... ...sino que yo siempre le he dicho... ...yo no reniego de mi prontuario... ...no reniego de mi prontuario... ...eso es lo otro... ...yo jamás le dijeron... ...vamos a quítate eso... ...porque ya tú... ...ya tú no tienes ningún delito... ...no, ese es mi currículum revolucionario... ...yo no reniego de mi prontuario... ...yo no reniego de mi prontuario... ...que la retro policita... ...mete en la cara nuevamente... ...como lo deben de hacer los revolucionarios... ...no deben de renegar de su prontuario... ...no es un prontuario político... ...de dónde venimos nosotros... ...de dónde venimos nosotros... ...de quiénes somos nosotros... ...y precisamente se trata de eso... ...pero entonces... ...aquí reactivaron casos... ...como que especie... ...de una... ...de una vendetta judicial... ...en contra de los revolucionarios... ...se ha pasado con compañeros... ...el caso del compañero Franklin... ...del colectivo... ...Resistencia y Rebelión... ...de la esquina caliente... ...que aparecía solicitada... ...porque supuestamente golpeó a Julio Borges... ...y ese compañero no... ...no tuvo ninguna orden de captura... ...no tuvo ninguna orden judicial... ...no fue citado debidamente... ...entonces casos como esos... ...sucedieron en Fiscalía... ...entonces lo que estamos exigiendo... ...desde el caso de Pedro Carvajalino... ...desde el caso de Yafrancí Colina... ...que fue golpeada por Richard Mardo... ...denunciada por Richard... ...la negra denunció a Richard Mardo... ...y no hizo nada... ...no pasó nada... ...no hizo nada a Luisa Marbelia... ...no pasó nada... ...porque eran panas... ...comían juntos... ...entonces se trata de eso señores... ...se trata de que estamos exigiendo justicia... ...y la justicia comienza precisamente... ...porque la Fiscalía General de la República... ...en este momento... ...que no es que es Roja... ...que no es que es Azul... ...es la Fiscalía... ...para hacer justicia señores... ...más nada... ...y si fuera Roja o Azul... ...la estuviese investigando... ...los casos de corrupción en PDVSA... ...y la sobreventa... ...a un montón de empresas... ...y el caso Cadiz en Coes... ...etcétera, etcétera... ...para los que preguntan... ...que por ahí hay un video en redes sociales... ...ojo nosotros tenemos por ahí... ...otro video... ...que en cualquier momento... ...lo estaremos mostrando... ...si siguen con ese ataque... ...pero no, que yo le pegué a la muchacha... ...no... ...la muchacha lo... ...lo dijo en el mismo juicio... ...dijo yo me volví loco cuando lo vi... ...me le acerqué... ...le pegué una cachetada... ...y en la parte donde... ...supuestamente yo la empujo... ...y le pego... ...es cuando ya... ...o sea, ya esa... ...ya esa pelea ya venía de largo... ...y es cuando se mete... ...el muchacho... ...el novio de ella... ...también a intentar agredir... ...y a intentar... ...supuestamente avalar... ...la agresión... ...de su esposa... ...ese es el módulo operando... ...y de los escuálidos a veces... ...te mandan es a una señora... ...te mandan a una fémina... ...te golpea... ...se aparece... ...se retira... ...y cuando te das cuenta... ...te están atacando un montón de personas... ...pero vamos a recordar... ...y por supuesto... ...la respectiva cámara... ...y grabando todo... ...grabando todo... ...porque estaba todo cuadrado... ...es un sec de televisión... ...vamos...